¡Aprenda y explore con Baby First! ¡Suscríbase ahora! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco crayones saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá. No más crayones saltando en la cama. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro crayones saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá. No más crayones saltando en la cama. Uno, dos, tres. Tres crayones saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá. No más crayones saltando en la cama. Uno, dos. Dos crayones saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá. No más crayones saltando en la cama. Uno. Un crayón saltando en la cama. Se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá. No más crayones saltando en la cama. Cinco crayones saltando en la cama. Cinco crayones. Cinco crayones. Cub curó para sacar la cama. Uno se cayó y su cabeza se潮.